Bueno, somos de PJ Contobas Azul y nos llevamos mucho en la canción Esta Expo y vimos que muchas personas han venido acá. No te preocupes si te puedo mostrar. No, no, yo pienso. No, ok. ¿Cómo te llaman? Osa. Osa, mucho gusto. ¿Cómo te sientes en esta exposición? Bastante entretenida porque es la primera vez que venimos y está bastante entretenida. ¿Te gustaría que hicieran más exposiciones como estas acá en el país? Sí, sí. Completamente. Creo que la música tiene un espacio bien importante en todo lo que es la cultura y como ves, el tipo de haces y eventos es importante para seguir creciendo culturalmente. Creo que sí es válido. ¿Qué tipo de música te gusta más? Yo soy bastante de 70, 80, 90, en todo lo que es rock, pop, rock, bastante inglés y también un poco en español. Observamos que tienes un clásico de los Carportons, que te gustan mucho los Carportons. Sí, muy buena música. Esa música la escucho por mi papá, que me ha escuchado bastante. A uno se le pega el gusto musical, entonces a día no te vamos buscando. Y mira que yo también tengo el mismo gusto porque como dicen que cuando creces en compañía de la música de tus padres, es como que te apegas mucho a la música de ese mismo género. Gracias. 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 Gracias.